Hola mis hermosas y bienvenidas nuevamente a mi canal de Video Vlogs Isabel. Amigas, hoy es un día súper, súper importante. Hoy es el cumpleaños de Giovanni. Giovanni cumple 10 años hoy. Así que hoy lo que vamos a hacer es que él quiere ir a agarrar Krispy Kreme Donuts porque le encantan las donas. Así que en vez de pastel vamos a tener donas. También quiere que lo lleve a desayunar y luego al rato quiere que le haga su pasta favorita con camarones porque le encanta la pasta. Así que esos son los planes de hoy amigas. Hoy vamos a andar en la calle y pues las cosas las vamos a agarrar para traernoslas a la casa porque aquí en Washington todavía no abren los restaurantes y aunque los abran no creo que comiéramos adentro porque pues sí está pendiente todavía, ¿verdad? Así que ese es el plan. Nomás que ahorita anda con moquillos y ahí está el kikín. Kikín, say hi. Hi. Say hi, Giovanni. Hi. Así que él súper contento. ¿Cuántos años cumples? 10. Vi 10. 10. 10 años. Hoy cumple sus 10 añitos, amigas. No lo puedo creer. Ya tengo un niño de 10 años. Bueno, pues amigas, vámonos. Este, ay, nomás que me da miedito salir porque anda un gato allá afuera en el porch y yo le tengo miedo a los gatos. Ay, ahí nomás está esperando. Miren, amigas, aquí está el gato. Nomás este, oh, no, no, no. Qué miedo. Giovanni, córrelo primero porque a mí me dan miedo y luego yo no quiero que me lamban. Miren, amigas, es bien amigable. Quiere arrimárseme, pero no. No, yo les tengo miedo. Yo no quiero que se me arrime. Es bien, ay, no, no te pongas en mis platas de jitomate. Ay, gatito. Y mi esposa ayer le puso comida y le dije, no me le pongas porque aquí va a querer estar. Y miren, dicho y hecho, ahí está el gatillo. Ok, Giovanni, ya me corrió el gato. Así que ahora sí, ya nos vamos, amigas. Vamos a poner mi agüita. Allí, vámonos, que tiene que subirte al carro. Al carro. Bueno, pues, amigas, aquí ya llegamos. Está comiendo su desayuno de su cumpleaños. Decido que lo lleváramos al Jack in the Box. Así que ahí es donde fuimos y nos trajimos la comida a comer al parquecito. Ya acabamos de comer. Los niños ahorita van a empezar a jugar y el Kikito, miren cómo anda. Anda con las malguillas mojadas porque se bajó por una resbaladera y está mojada. Como que andaban regando ayer porque varias están mojadas. Así que eso son lo que estamos haciendo. Oh, quiero ir a Kikito. Ok. Súbete, bebé. Quieren cómo anda con las malguillas mojadas. Ay, este niño. Ok, go, Kikin. ¿Estás listo? ¡Vamos! Ok, ya te bajaste una vez. ¡Vamos! ¡Eso! ¿Qué? No sé. ¿Lo entiendes? No está ni alta, papi. Estás bien. Kikito, no puedes probarlo. Giovanni le tiene miedo bajarse a esa, pero le digo que está bien porque ya eres un niño de 10 años. Ya puedes. ¡Dale! No. ¡Oh, no! ¡Ay! Miren qué parque tan bonito. Este parque tiene dos áreas para jugar. Esta es la área más sola. Tiene otra área mucho más bonita para que jueguen los niños. Bien grandota, bien bonita. Pero pues no fuimos para aquel lado porque pues como es más grande y más bonito se junta más gente. Y pues el chiste es de no andar alrededor de tanta gente ahorita. Y aquí está solito. Estaba un niñito, pero ahorita se acaba de ir. Está solito el parque. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A caminar! ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? They named the park after that time. ¿Oh, really? ¡Mami! 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 Ahora vamos a caminar, amigas. A ver aquí al lado del agua que está súper, súper bonito. ¡Vámonos! 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 Miren, amigas, aquí está el río y de aquella parte del río están las casonas hermosotas. Miren qué casononas. Algún día yo vi ver en aquel lado del río. ¡Oh, un shark! ¿Vámonos! ¿Vámonos un shark? ¿En serio? ¡Oh, my gosh! ¡Sí! ¿Vámonos! ¿Vámonos? Dice Kikito que mira un tiburón, que un shark. ¡Mirá, mamá! Kiki, look! Ok, that's enough. I'm going to need to see it. Miren, amigas, qué bonito está aquí. Ok, pero venganse para acá. Bueno, los niños quieren ir aquí con el agua. Vente, Kikín. Ok, mami, primero. Come on. Vente. ¡Oh! Miren qué bonito. Did you touch the water? No. Oh, you can touch it right there. Oh, it's cold. Miren qué bonito. Miren ese barconón. Ahí al lado del hotel puede ir uno caminando. No sé si miran que iba gente caminando. Está todo un walkway para que caminen hacia allá. Está muy, muy bonito. ¿Viste un petón? ¡Sí! Kiki! No. ¡Muy! ¡What's up! You said that you needed some room to breathe. And I'll ever want to be so honest. I just don't know what to believe. Just so loud to me. Esta es la niña, amigas, para las donas. ¿Qué? ¿Cómo te la pasaste en el parque? Bien. ¿Qué? ¿Bien? ¿Y tú, Kikín? ¿Cómo te la pasaste en el parque? Donuts. Donuts. Ahorita vamos a ver donuts. Kikito y Annie se quería venir del parque, amigas. Él ahí, él andaba a gusto. Es que está súper fresquecito. Y luego el día estaba calentito. Y pues estaba a gusto porque no había mucha gente. Así que no la pasamos bien. Pero pues ahorita en la línea estoy sorprendida de que hay varios carros esperando para las donas. Este... Who would have thought, ¿verdad? Hi, Kikín. Hi. Hi. Hi, ¿oís? Hi. Le da vergüenza hablar porque le digo que tiene que hablar más español. Y este... Y... Él, su primer lenguaje fue inglés, amigas. Porque cuando yo... En el pueblito donde yo vivía allá en Seattle, era un pueblito muy, muy chiquito. Y en el daycare, él era el... Con decirles que en el daycare, él era el único niño mexicano. Así que, pues, él tuvo que aprender español. Tuvo que aprender inglés primero, pues, para poderse comunicar con la gente de allí. Y pues, ahorita ya que está grande, que le quiero enseñar el español, pues, ya se nos hace un poco más difícil. Pero, pues, poco a poquito ahí le va agarrando ya... Ya sabe un poquito más. Pero por eso casi no lo escuchan hablar mucho. Porque le digo que... Cuando... Una, que la gente es bien criticona. La gente puede ser bien cruel. Ni viendo la... O sea, dónde vive uno. Ni viendo cómo... No sabe uno las situaciones de la gente. Así que, la gente en veces critica que... Ay, ese niño es mexicano y no sabe español y equis cosas. Y eso está muy, muy mal. Porque... Él no sabe español, no porque yo no lo haya querido enseñar. Él no sabe mucho español porque... ¿Qué, papi? Ya. Porque yo le tuve que enseñar el inglés primero, pues, porque... Donde él iba al daycare, pues... No había este... No había mexicanos. Todas las maestras eran gabachas. Puro gabacho. Pero, este... La gente siempre les gusta criticar. Y los que critican, la mayoría de los que critican, son de los que tienen ya de 10 años para arriba aquí en Estados Unidos. Y no hablan ni siquiera una palabra en inglés. Así que... Son de los que les gustan criticar, pero no ven su propia situación, ¿verdad? Pero, bueno, amigas. Ahorita ya vamos aquí. A agarrar las donitas. Giovanni, ve pensando de que quieres tu dona para pedírtelas. Ahora sí, amigas. Ya llegamos a la casita. No la pasamos bien. No la pasamos súper a gusto. Y viene mi viejo. Va a venir a agarrar una dona. Ya no le queda. Se bajó de la resbaladera y que se moja todas las malgas. Eso es café. Sí. Tíralo a la basura. Las donas que pidió Giovanni. Yum. Oh, sí. Trae la prima para que me entiendan. Bueno, amigas. Pues ya salimos aquí afuera. Por fin. Andábamos allá adentro con una hueva. Este... Yo me puse... Le hice de comer a los niños. Giovanni quería que le hiciera su comida favorita, que es... Oh, my God. Qué diferente. Me dice, amigas, qué diferente se debe ver la cara. Ay, no. Este... Pero estaba allí haciéndole a Giovanni pasta con camarones, que es lo que me pidió que le hiciera de cenar. Para su cena de cumpleaños. Pues ya le hice eso. Ay, bebé, agarraste una fresa, bebé. No, a las chiquitas no las arranques, mi amor. Porque luego ya no va a ver, mi Kikín. A ver, let me see. A ver, enseña cuántas fresas. Show me. Kikito. Miren, amigas, no le va a dejar nada de fresas. Las quiere arrancar todas este niño. Kikito, deja que crezcan más grandes, papi. Kikín. Kikín. Esas son las fresitas que plantamos. Miren, amigas, ya me lo dejó pelón. A ver, enseña las fresas. Mira, no dejó que ni siquiera se hicieran rojas. No more, no more. Ya, ya deja. Ya la dejaste pelona. Sí, pelona, ya. Mira, que se te cae una fresa. Ahí. Recógela. Aquí, mi amor. Mira. Allí. A ver, ¿los puedes enseñar cuántas fresas agarras? Este niño te está robando mis fresitas, Kikín. Kikín. Sí, mira. ¿Ves las máquinas que están allá? Allá está tu papá trabajando. Allá está tu papá trabajando. Papá. ¿Tu papá? No. No, ok, pues no. ¿Tu papá? No. Este, ya me dejó la planta de las fresas pelonas, amiga. No dejó que ni siquiera llegaran a estar, este, rojas. Ay, este chiquillo. A ver, unas bolitas así de chiquitas. No se pudo esperar. Les voy a enseñar ahorita cómo van mis plantas de calabaza, que por cierto, mi esposo el otro día estaba con la máquina aquí arrastrando esta parte de la yarda de atrás. Ahorita les voy a poner un clip. 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 Lo que voy a hacer aquí, nomás que estaba esperando a que me trajera, según me iba a traer una lona, pues para que no crecieran los weeds, porque luego se hace una, es una lata tener que estar jalando tanta hierba. Y este, pues ya no me la trajo. La cosa es que unos de estos días, hoy no, porque la neta me comí unas donitas y mi estómago lo siento bien inflado. Y luego comí pasta con camarones. Uff, hoy fue un día. Y luego el jack in the box, no se diga. Este, y por lo mismo tenía una hueva, me puse a limpiar, me puse a hacer lo otro y ya me sentía bien cansada. Y nos acostamos un rato y ya le dije a Giovanni, Giovanni, vámonos para afuera porque el rato, porque según quiere, root beer floats. Le compré nieve de vainilla y soda de root beer, que si no lo han probado, la combinación está súper delicioso. Y le dije, si quieres root beer, nos tenemos que ir para afuera para que camines un rato, porque hoy ha sido un día de comer pura, buscaría que mi amor. Oh, sí, miren allá arriba. Está una de esas aviones que hace líneas. Este, pero sí, este, lo que tenemos que hacer es mover estas plantitas de calabaza, como ven allí, las vamos a mover allá donde rastreó mi viejo. Y luego tengo unas plantitas de jitomate también. ¿Qué, papi? Unas de sandía también que están súper chiquitas, que tengo que ya, este, no están creciendo más porque las tengo en un plastiquito. Ocupan más espacio para seguir creciendo, así que también las voy a plantar allá. No más que hoy no creo que vaya a pasar, que vaya a pasar eso. Yo pienso que eso más bien lo voy a hacer mañana. Este, sí, yo pienso que mañana, porque mañana no tengo nada planeado. Este, y sí, a ver, miren aquí, Kikín. Kikín, ¿cómo están las fresas? ¿Están buenas? ¿Sí? ¿Están buenas? Sí. ¿Sí? Oh, ok. Vente. Vente. Sí, Kikín. Mi esposa anda trabajando como a media milla de aquí de la casa y se oye la pitadera de los troques porque andan haciendo, este, un trabajo que es más fuerte. Les voy a poner un clip porque el otro día fui a grabar, amigas, y este, fui a grabar y no pude terminar el vlog porque estos, como han visto, pues no he puesto videos porque no he podido. Los empiezo, pero no los he podido terminar, así que les voy a poner un clip de lo que estaba, de lo que él hace. Ya no tienes fresas, ya la dejaste pelona. Vente, hay que echarles agua a las plantas. Hay que echarles agüita. Ya no, eso allí déjalo, eso es para que no se arrimen los pájaros. Es para asustar los pájaros. Les pusimos esas cosas. ¿Qué, papá? Si hago ejercicio, ¿me tomo mis frutas? Ya, pero en el duro, pero ok, ya comieron mucho azúcar hoy, espérate un ratito. Kikín, no. ¿Pamá? Las cosas brillosas, amigas, porque los pájaros llegaban y se estaban comiendo las fresas. No dejaban que ni se hiciera ninguna, así que les puse esas cositas brillosas, pues para asustarlos. Vente, hay que echarle agüita a las plantas. Kikito quiere que lo grabe. A ver, ¿tú vas a cortar el zacate? Sí. ¿Quién va a cortar hoy el zacate? ¿Quién lo va a cortar hoy? Pues Kikín. Ok, pues apúrese entonces, señor, por favor. Andale, ¡a cortar el zacate! You can't do it. No, ay, tan hermoso, mi niño. ¿Qué piensas? ¿Tien, Kikín? ¿Tien el tuyo? Oh, un root beer float. I miss these, guys. Eso es soda de root beer con nievecita de vainilla. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? No te gustó? Pero te lo acabaste todo. Está vacío el vaso, Kikito. ¿Estás a beber? No, no quiero. Amigas, Kikito se acabó su root beer float. Se lo acabó todito. Y el último... ¡Ew, cochino, Kiki! Lo último que le quedaba... ¿Qué le quedaba? Que se levante y que le scupe y que dice, ¡Ew, no like it! Que no le había gustado, según. Pero, pues, ya se lo había acabado todo. ¿Qué, mi amor? ¡Cándese! ¡Oh, ya está el cat! ¡Ay, es el cat! ¿Qué está haciendo? Bueno, amigas, pues, pienso que aquí ya vamos a dejar este vlog. Les quiero dar las gracias, si lo están viendo hasta el final, que tengan un lindo día. Y no se les olvide, si no se han suscrito a mi canal, pues, por favor, suscríbanse. Acuérdense que es absolutamente gratis, amigas. No les cuesta absolutamente nada. Y de una vez, pues, le dan click a esa campanita para que YouTube los recuerde cada vez que suba un nuevo video. ¡Kiki, ahí te va el gato, eh! Amigas, escanda este gato aquí todavía. Y es bien... Quiere andar al lado de uno, pero yo le tengo un miedo y nomás me mira sola y se me quiere arrimar. Y lo trato de asustar y todavía sigue ahí atrás de mí. Pero bueno, amigas, Giovanni, say bye. Ahí las miro en el siguiente vlog. Y ahí está el cumpleañero. Giovanni, did you have a good birthday? Yeah. ¿Qué fue tu parte favorita? Donuts. Las donuts. La root beer. La root beer. Pasta. La pasta, yum. Um, the croissant sandwich. Oh, wow, Giovanni, comiste mucho en tu birthday. Park. Y el park, the park was fun, too. Ay, miren, mi changuito me trajo flores, mi Kikito. Thank you, babies. Mi Kikito greñudito me trajo unas florecitas. Bueno, amigas, ahora sí, ahí las dejo. Ahí las miro en el siguiente video vlog. Que tengan un lindo día. Hasta luego.